Resaltando el buen comportamiento ciudadano, el concejal Juan Carlos Ibáñez indicó que en Ocaña el proceso democrático se desarrolló en total tranquilidad. Importante resaltar que aquí ganó la democracia al estar 16 aspirantes a la alcaldía de Ocaña y que se hizo un trabajo por cada una de las campañas buscando cómo cautivar ese voto ciudadano para poder que alguno de ellos llegara y cumplir ese objetivo. En este orden de ideas destacar el trabajo del ingeniero Miro Cañizares. La ciudadanía tuvo en cuenta toda su trayectoria, todo su trabajo, su capacidad de gestión, su capacidad de trabajo y se vio reflejado en las urnas. Al ser teniendo ya como ganador al ingeniero y pues lo que nos queda es desearle las mejores intenciones, el mejor trabajo, que el señor lo colme de mucha sabiduría en este nuevo reto que emprende y aquí ganó la ciudadanía en general. Decirles que dentro de este panorama político había mucha incertidumbre porque eran 16 candidatos, todos con su trabajo y al final se vio reflejado ese voto que la ciudadanía tenía para el ingeniero y pues decirles que es la hora de que nos unamos para que tengamos un verdadero cambio en nuestra ciudad. Destacó que el refuerzo policial también permitió que la jornada fuera ordenada y sin ningún contratiempo. Destacó que el refuerzo policial también permitió que la jornada fuera ordenada y sin ningún tratamiento.